Esta es calle Belgrano. Vos plantaste estas palmeras que estamos viendo a tus espaldas. Exactamente. Hace cuánto tiempo? 35 años. ¿Y cuál es el problema existente? El problema existente es que la comuna de San Carlos Sur quiere sacarlas para hacer cordón cuneta. Cuando yo las planté las palmeras, esto era un peatonal, continuación del camino que está ahora y terminaba en esta dirección. El poste de la luz estaba acá y esto era un peatonal. El señor Hugo Schauffler fue el que me dio el permiso para plantar las palmeras. Lo cierto es que las palmeras están bien plantadas. Digamos, cuando vos las plantaste, esto era peatonal. Era peatonal. Luego se urbanizó. Luego se urbanizó. Y quedaron ya del lado de la vía pública. La verdad que no sé si están bien o mal plantadas. Sí sé que yo las planté hace 35 años y como se está tratando de conservar todo lo que hay de flora, me parece una locura sacar estas palmeras tan viejas. Es más, toda la gente que dice que este es un lugar tan lindo, que vienen a pasear, a tomar mate, a sacarse fotos, que es verdad, ahora lo quieren destruir sin ningún tipo de nada, de decir vamos a tratar de hacer el cordón en otro lado, un poco más acá, un poco más allá, porque solamente ganarían 40 centímetros, porque ellos tienen estas cosas del gas, no sé cómo se llaman. Entonces, ¿qué ganarían? Nada. Porque a dónde quedaría mi brega de 90 centímetros. No hay. Entonces, ganarían 40 centímetros. En tantos años, acá de Avenida de Circunvalación, que después se convirtió en primero peatonal, después de golpe se convirtió en Avenida de Circunvalación. Nunca hubo ningún accidente. Acá nada. La Presidenta Comunal o la gente de la comuna, tenemos entendido que te ofrecieron trasladar las palmeras a otro lugar para protegerlas. Claro. ¿Lo ves factible? No se pueden trasladar porque, primero, en esta época están la napa muy baja. No aguantarían las palmeras, ni las sacadas, ni las respuestas. Aparte, la temperatura que hay. Y no estoy de acuerdo en que las saquen tampoco. Yo no soy la única dueña de la casa. Esto es un bien de familia. Mis hijos no están de acuerdo tampoco. Así que estamos en tratativa de que, no sé, que no hagan este pedazo de cordón cuneta. Pero esta mañana ya tuvimos una discusión. ¿Por qué? ¿Vos cortaste esta calle? Yo corté esta calle esta mañana. Justamente para que venga la Presidenta Comunal, porque ya la había llamado en tres oportunidades, y que no, que estaba con esto, con lo otro, que en algún momento iba a venir. Y, bueno, ahí hubo un diálogo bastante pesado, digamos, donde ella me dijo unas palabras que no correspondían que me tenía que decir. Desbordada, por supuesto que estoy, porque 35 años las cuidé a las palmeras. Este es otro lugar donde vos plantaste estas especies que están atrás. ¿Qué son estos? ¿Qué hay? ¿Laurel? ¿Qué es esto? Esto es laurel. Laurel. ¿Y palos borrachos? Palos borrachos, pinoliotti. ¿Esto cuando se plantó era un paseo piotonal? Acá no había calle. No había calle. ¿Vos los plantaste por plantar en un lugar? Nada. ¿En las inmediaciones de tu casa? Claro. Bien. Luego, cuando se abrió la calle, pusimos esa hilera también. O sea, quizás estas son un poco más grandes que aquellas. Claro. Lo cierto es que acá también se va a hacer el cordón cuneta, o se quiere hacer el cordón. Sí, acá se va a hacer el cordón cuneta. ¿Y acá estás de acuerdo con que se haga? Sí, no tengo ningún problema. El tema sería de que ellos quieren sacar la parte esta de los laureles porque dicen que están fuera del cordón cuneta. O sea, se van a molestar. Si sacan los laureles, también tienen que sacar el palo borracho, los pinos y todo lo demás. ¿Cierto? Entonces me parece que es totalmente una destrucción sacar toda esta parte, las palmeras, todo, no sé dónde estamos parados, cuando se está tratando de proteger las floras. Claro. Ahora, vemos que en todo el barrio se ha hecho cordón cuneta. Sí, en una buena parte. En todo este barrio, en una buena parte. Vos lo que decís es, en esta manzana no, para proteger las especies. En esta, acá no me importa, pero sacar la palmera para hacer un cordón cuneta, cuando solamente van a recuperar 40 centímetros, me parece una locura. Gracias. 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 Gracias.